André Pérez de las grabaciones en vivo aquí y sus amigos reales de la loma del disquito Quédate en tu puta casa Un saludo pa' Grupo Élite y al Payán con su guitarra en cortines Mochingas Monarres Y dice Se sale del rancho en busca del dinero Fue casi ganado, no dejaba ni un peso En su caballo pensaba sereno Se fue pa'l otro lado y se perdió por un tiempo Su familia lloraba y su madre no sabía Mira dónde andaban y dónde acabarían Donde se veía el rancho un carro bonito y de lujo En el volante un flebe con los vidrios muy oscuros Dijo acá listo yo sentado una señora A veces le notaba también pobreza en su ropa Cuando vio un chaval lo alegre dijo muy sonriente Señor Jorge está triste, no es que ese hijo viva a verle Dijo acá en los regalos para mi señora madre Anden un par de becerros porque quiero festejarme ¿Pero dónde está mi viejo que lo quiero saludar? Dijo allá por los caballos Hoy cerquita se le corra No fue corriendo ya no aguantaba las ganas Era que viejito de veras lo extrañaba Cuando llegó el corral lo creía tal de cosa Su viejito enterrado y una corona de rosa Le dijo su madre, su padre se nos fue Muere en el trabajo y trabajador siempre fue Su pedido de petición, su entierro aquí en el rancho Y si volvía su hijo no más fuera a visitarlo La banda sonaba fuerte y ya casi una semana Gente de aquella estomba triste el muchacho lloraba Recordando triste el viejo dicen la mito tomando Dijo allá por la春í Gracias por ver el video.